Son 70 pesos lo que se van a cargar justamente, que es el valor que tenía el kit nutricional, ya está tarjetizado todo lo que está bancarizado, los datos de los responsables de cada uno de los niños, que eran los mismos que retiraban el kit alimentario, y se va a dar este instructivo acerca de cómo aprovechar ese dinero en cuanto a la compra de productos y cómo aprovechar los productos para cocinarle a los chicos de manera que la nutrición pueda mejorar. ¿El sistema mismo va a cargar a la tarjeta los 70 pesos cada mes? Exactamente, cada mes. ¿Es por mes? Es por mes. El aporte es mensual y además también se debe concurrir frecuentemente al centro de salud. Si la persona responsable del menor no lo lleva para control en ese momento que se indica, muchas veces se lo puede retirar del padrón como una manera también de presionar a que el chiquito sea controlado habitualmente y permanente. ¿Puede suceder lo mismo, por ejemplo, como los planes del ticket pancita, el de harina, al mismo sistema de tarjeta o se planea seguir en esos como ticket o como bolsón en algunos casos? Se había planteado con el sistema de tarjeta, pero dado que, por ejemplo, el plan de las embarazadas tiene un periodo de tiempo determinado, no sabíamos si era conveniente o no, si valía la pena tarjetizar y bancarizar los datos de las personas embarazadas. En el caso de celíacos y TVC sí se está apuntando también a que tenga el mismo sistema. Hola. Gracias. 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 Gracias.